Ahora, todo tuyo, stand-up con el señor Gustavo Berger, un rubio peronista, señores. ¡Oh, Gustavo! Gracias, gracias, compañeros, gracias, muchísimas gracias. Como ya dijo Max acá, soy rubio y soy peronista. Con un agravante, soy de un barrio cheto del conurbano bonaerense, ¿sí? O sea, soy rubio y peronista en un barrio donde rubio y peronista no pega. No, la gente comenta, ¿te enteraste de lo que le pasó a Gustavo? ¿Qué? Es peronista. ¡No! ¡Nada! ¡Sí, es rubio! Sí, es rubio y peronista, no te la puedo creer. Yo la semana pasada lo vi con un clarino bajo el brazo, no puede ser, ¿eh? Sí, porque estaba haciendo un asado, pero es peronista, ¿eh? No, sí. La gente anda como loca desde que se sabe que soy peronista. Una vieja la almacena los gritos el otro día. Acá esto llega porque se confunde libertad con libertinaje, dijo la vieja. No, y esto no es de ahora, esto es de cuando empezó en el 87 con la ley del divorcio, llegó el concubinato y el matrimonio igualitario. Era obvio que pareciera un rubio y peronista algún día. ¡Claro, no! No, no, lo que yo me pregunto es qué sigue, porque esto es una joda, ¿eh? Ahora, ¿qué nos van a sorprender ahora? ¿Qué viene ahora, eh? ¿Un dinero de la Nación de Izquierda, eh? ¿Un violcati democrático, eh? ¿Un biner socialista? ¿Qué es una joda esto? Desde que la gente se entregó que soy peronista, se preocupa por mis padres. Dicen, pobre, los padres que me hablan hecho para merecer un hijo peronista. Y mi papá, desde que se sabe que soy peronista, me tiene miedo. Yo estuve en una reunión con mi familia, alguien hace un comentario en contra del gobierno, salta a mi hijo y dice, guarda que este es peronista, eh, guarda, guarda. O sea, guarda que, papá, ¿qué te pensás? Que todo el movimiento, viste, en un placar de Papaselica, harta trompada, no sé qué le tiene miedo, ¿no? O sea, no, las, las, las discusiones de política con mi hijo son terribles. Lo más, como el liviano que lo hace escuchar decir a mi viejo es a los piqueteros que mataron a todos. O sea, arranca mi viejo. Sí, a los piqueteros que mataron a todos, pues son tobados, no hay que trabajar, no van por choripanis, por la coca. La dictadura fue una guerra, hay que jugar a los montoneros, con los milicos, todo mejor. Eh, papá, voy a abuelas a hacerme la DN y vengo. Claro, lo que pasa es que para mi familia y para mis vecinos es muy difícil hacerse la idea de la existencia de un rubio peronista, porque para mi familia y para mis vecinos, rubio y peronistas son dos cosas opuestas, antagónicas, como el yin y el yang, como el agua y el aceite, como Carrillo y la coherencia. Es más, nunca se pusieron a pensar que si Carrillo comiera toda la fruta que manda, tenía mucho mejor estado físico, por ejemplo. ¿No? O sea, ellos no pueden aceptar la existencia de un rubio peronista, porque para mis vecinos, un peronista solo puede ser... ¡Negro! Exactamente, negro, porque Dios lo quiso así. ¡No! Sí, lo que dice Dios no se discute, ¿viste? Dios puso al hombre con la mujer, a Chiche Helen, con la dictadura, al peronismo con los negros, punto, ya está. Sí, sí. O sea, para mi familia no soy negro. ¡No! Sí, sí, una cena con mi familia es como un viaje al corazón del África. Un negro y de gorila alrededor, más o menos, ¿no? ¡No! Sí, sí. ¡Ojo, ojo! Un peronista tiene que ser negro, ¿eh? Ahora, un negro puede ser muchas más cosas para mi familia. Y no, claro, tenés el negro chorro, el negro vago, el negro puto también, ¿no? O todos juntos, ¿no? Un héroe que además de ser peronista sea chorro, vago y puto, ¿no? Como Menem, ponele, ¿no? ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Menem, no, porque Menem nunca fue puto, ¿no? Y peronista tampoco, así que imagínate, ¿no? Pero bueno, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Saben? Perdón que siga con este tema de este hombre, ¿no? Pero ¿saben cómo le dicen a Menem? Todo. Hijo de puta. No, no tiene... Se lo remata. No era un chiste, era un dato, para que lo tenga nomás, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Saben cómo le dicen a Adela Sota? ¿Cómo? Igual que a Menem, ¿no? No, 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 no. Aquí estamos, bueno, compañero. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, quería hablar un poco también de Eduardo Feynman. No sé, acá, ¿lo quieren Eduardo Feynman en esta provincia? Es un hombre que anda muy confundido, ¿viste? Sí. Anda muy confundido, por ejemplo, ¿viste? Se peleó con Gabriela Cerruti por esto de la legalización de la marihuana. Y al programa duro de domar le dice duro de porrear, ¿viste? O sea, es como algo técnicamente imposible estar duro de porrear, ¿viste? O sea, habría que explicarle qué hace, qué efecto causa cada droga. Podríamos explicárselo de esta manera, qué efecto causa cada droga. Cayeron tres tipos en cana. Uno por tenencia de cocaína, otro por tenencia de marihuana, otro por tenencia de éxtasis. Sí. El que toma cocaína dice, yo ahora me aspiro una línea, me vuelo súper fuerte, rompo los barrotes y me voy a la mierda. Esa va a ser. El que fumaba, el que tomaba éxtasis y dice, yo ahora me tomo una pastillita, me convierte en un electrónico y me escapo por la lamparita. ¿Viste usted? Y el que fumaba porro dice, yo ahora me prendo un faso. ¿Y? Después vemos. Gracias compañeros, muchísimas gracias. Un rubio peruanita, no dejen de verlo, un show increíble de una hora, vayan a verlo.